La Concejalía de Medio Ambiente hace un llamamiento de cara al próximo Día de Reyes para que los vecinos de Coim depositen los residuos y embalajes de los regalos en sus contenedores correspondientes para su correcto reciclaje, ya sean de plástico o papel y cartón. Una vez más, pedir la colaboración de la ciudadanía, de los coineños y las coineñas, para que todos esos embalajes de los reyes, de los regalos, que tanta ilusión nos hacen a todos, los depositen en los contenedores correspondientes, si es cartón y papel, en los azules de cartón y papel, y si es plástico, que los coloquemos los amarillos, para facilitar un poco también la recogida de domiciliaria de basura, así como también el reciclaje y fomentemos que todo ese embalaje tenga después un segundo uso cuando se produzca su reciclaje y podamos comprar cualquier folio reciclado o se le vuelva a dar una segunda vida, como viene siendo habitual con el tema del reciclaje. Durante los próximos días, incluida la jornada festiva de Reyes, el servicio de recogida de residuos se mantendrá de forma ordinaria y además el punto limpio también estará abierto para las personas que quieran llevar residuos de mayor volumen. Recordarle a todos los ciudadanos que el punto limpio está abierto a partir del lunes, porque el sábado es festivo, y todos esos grandes cartonajes que pueden a lo mejor crear un pequeño problema debido al gran volumen que sea, que también está disponible el punto limpio para que depositen esos cartonajes. Desde el área municipal se recuerda que reciclar es una tarea de todos para contribuir a la conservación del medioambiente y nuestro entorno más cercano. No olvidemos que cuando compramos cualquier producto siempre lleva una ecotasa, donde colaboramos al comprar cualquier producto, un pequeño porcentaje del precio va para el reciclaje del embalaje, ya sea plástico, ya sea papel o cartón o vidrio, entonces, ¿qué menos que colaborar con el tema del medioambiente? ¿Y qué forma más fácil que es reciclar para darle una segunda vida a todos esos envases?